Hola raza, ¿cómo están? De antemano un saludo para todo el público y para toda la gente de Supertejano Radio, agradeciendo sus atenciones. Queremos invitarlos al décimo aniversario. No saben, tenemos grandes sorpresas, vamos a cumplir el sueño de mucha gente que nos ha pedido, que volvamos a hacer los tributos, y vamos a hacer el mejor tributo de tejados. También vamos a incluir a la primera generación de tejados, y va a estar por ahí el doble de Emilio Navaira, y grandes agrupaciones acompañándonos. No te lo debes, no te lo puedes perder, el décimo aniversario de tejados será sensacional.